Aca el bebe, ey, par de billetes, par de cramis en el placa al garete Es un hecho, ey, tírala pa' atrás, ey, tírala pa' atrás, ey Y esta va pa' los campeones, desde el comienzo sin complicaciones Decías que era mi fin tus opiniones, y lo hice de nuevo reflexiones Les dije hace mucho tiempo que tengo lo que tanto esperan No huyo trae tus soldados a esconderme de ni una manera De todos modos tú nunca me apoyaste y al llegar a la cima te escuché decir El de nada huyo trae tus soldados, diles que el descanso terminó Quiero este álbum terminar, al primer lugar llegar, las placas coleccionar y con Miki colaborar Y esos raperos no viven, negro del Pac como Bieber, nada que ver con las Beru, menos si saben como Matías Yeah, 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 vamos a darle No he caído, no he van a entregarles, exploté y las demandas a mi suben Y esta va pa' los campeones, desde el comienzo sin complicaciones Decías que era mi fin tus opiniones, y lo hice de nuevo reflexiones Les dije hace mucho tiempo que tengo lo que tanto esperan No huyo trae tus soldados a esconderme de ni una manera De todos modos tú nunca me apoyaste y al llegar a la cima te escuché decir El de nada huyo trae tus soldados, diles que el descanso terminó Mi historial está limpio, que esperan para atacarme Debo estar muy llamativo, mi ego no va a deshincharse Es muy tarde y voy a quedarme, esta chica sí que estaba en provocarme La envié de vuelta a su novio justo al terminar Donald Carly Hablo de ciudades, notas tomamos, dile que siga publicando Ser nosotros sigue deseando, mi OG orgulloso hasta que se tragan Toal por mi brindar, no me puedes controlar, dije que lo haría y lo hice funcionar No aclaro ni un rumor, y el sentido del humor, me cansé de bromear Ya envejecieron baby boomers, de mis haters soy consumo Habla veteranos juniors, digo tu tiempo llegará, al igual que Oklahoma El mío viene pronto, un poco tardío, que la cima en secundaria Y sigo aquí pero más lindo, estas redes sin computadores Lo hacen caminar como si no fueran perdedores Les dije hace mucho tiempo que tengo lo que tanto esperan No huyo trae tus soldados a esconderme de ni una manera En todos modos tu nunca me apoyaste y al llegar a la cima te escuché decir El de nada huyo trae tus soldados, diles que el descanso te brindó Soy el bebé de la industria 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 Soy el bebé de la industria